Donde vemos cómo crear tus activos y cómo atraer clientes a tus activos. Aquí te voy a enseñar un pequeño recurso gratuito. Tienes que entrar en crearactivos.com barra imágenes para crear tu cuenta gratuita. La cuenta gratuita de este servicio te permite crear hasta 10 imágenes como estas, bueno, no exactamente como estas. Seguramente tú tengas más idea de diseño que yo. Simplemente vamos aquí donde pone background y vamos a ver cómo hacer cómo hacer una imagen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es borrar esta imagen. Y podemos hacer una imagen para nuestra cuenta de Facebook, Instagram o Twitter en 5 segundos, por ejemplo. Vamos a elegir las flores. Le das clic a la imagen y automáticamente te la traslada a tu canvas, a tu zona de trabajo. Entonces aquí puedes hacer varias cosas con ellos, cambiarle el tamaño y agregarle un texto. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle un texto y el texto puede ser lo que tú elijas. Lo movemos donde queremos. Va un poco lento por Camtasia, que es el programa que utilizo para grabar las imágenes para grabar las imágenes. Entonces, ves, pones aquí el texto que tú quieras y tu página web. Esta es una excelente forma de estar dirigiendo continuamente nuevo tráfico a tus páginas web y por lo tanto haciendo más ventas de tu producto, de tu negocio, de tu activo. Luego solamente le das aquí a salvar y te da permiso para descargar la imagen. Así de sencillo. Y tienes imágenes para Facebook, Twitter e Instagram. Funciona muy bien, es bastante sencillo y la verdad que me encanta este recurso gratuito. Entonces, para crearte una cuenta gratuita en esta aplicación web, tienes que ir a crearactivos.com barra imágenes. Así de sencillo. Y creas tu cuenta gratuita en, vamos, en dos segundos. Te pide tu nombre completo y tu correo electrónico. Crear una clave y ya puedes estar descargando tus imágenes gratis en tu ordenador. Son todas imágenes libres de derechos. Por lo tanto, no tienes que pagar nada por las imágenes. Si quieres tener acceso a más cosas dentro de la aplicación, por ejemplo, a más descargas al mes o a más imágenes o a iconos o a un montón de plantillas, tienes que tienes que hacer un upgrade a una cuenta de pago que son 9 dólares al mes, pero con la cuenta gratuita puedes empezar a hacer crecer tus redes sociales, ya sea Instagram o la red social que tú estés usando en este momento. Bueno, espero que este recurso te sirva. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y nos vemos en la web crearactivos.com. ¡Gracias! ¡Gracias!